¡JOSEU CHOB! Yo cuando entro a los programas, además, yo entro a los programas y les doy calidez, les doy alegría Estamos con Gil, el que entró a gente bien, ¿no? Sí, le viste en la torre y lo sacaste a él Estamos con el asesino del buen humor Acompáñenos ¿Para qué nos servirá este morro? ¿A dónde? ¿De qué lo pondrías? De locutor ¿Tiene pinta de mayatín? ¿Esos de los que recogen la basura? Carretón, con el burrito Ya llegó el reto del parretón ¿De coach? ¿De fútbol americano? No, pues sí ¿Cómo de qué le pondría ahora que se va a quedar sin chamba? Eh, pues la verdad no sé ¿Qué has hecho desde que saliste del programa de televisión? ¿Cómo te ha ido ahora? ¡CBD! ¡Ay, pensé que eras el CBD! Le he hecho la bendición de que era el Murcio ¿Quién? Murcio ¿No conoces a este bizcochote? Ah, sí, es un artista Sí, famoso, ¿verdad? ¿Quién es? El de la basura ¿Lo conoces? Sí ¿Quién es? Mi Irving Tomato ¡No! ¡Soy Irving Tomato, hombre! ¿Lo conozco? ¿Eh? Sí ¿Eh? ¿Cómo ves los oficios de piscinete? Mira, la verdad es que nos costó trabajo Pero finalmente ya le encontramos una nueva chamba a Gil Está dedicado ahora al asunto de la construcción Y lo reportó para Viva la Vida desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León Por José Ulloa ¡Eso es correcto! ¡Oye, mi amor! ¡Me encanta, bien! ¿Cómo pasan los años? La raza lo reconocía y le decían ¿Qué onda, Margarito? ¡Ese perro! ¡Aaah! ¡Sí, bienvenido al disco! ¡Bienvenido! ¡Ay, me encanta! ¿Cómo te dijo, amigo, yo que tú me la sacabas? Déjalo, ¿no? Es que está muy olido ¿Por qué olido? No le encontramos chamba a este muchacho Lo confundían Se empezó a pelear con una niña Les quiso dar una lana para los niños pobres No me encontraste chamba Pero nosotros te encontramos a ti algo especial Cassandra, chas Esto es para ti ¿Cómo? Así como la ves, es un reto para ti, yo entiendo ¿Cuál es el reto, Gilberto? ¿Enamorar a una chamba tan guapa? Sí, madre Dime, no te quedes callado Es el reto Es el reto Sí, también, mi mujer ¿Cómo enamorarías a una mujerzota como ella? ¿Cómo enamorarías? Le ponía una borrachera de esas de miedo Que se riera un rato Luego la bajaba tantito A ver, subía yo A los consejos de hoy os visto Mejor de estudiar las palabras Pero vamos a bajarlas Ahí, chas Chas Anda, Rommel Corazoncito, sí, reiki Cassandra, ¿verdad? Olvídate de las dos Cassandra, Cassandra Acá Ay, Cassandra Con esas portas Y un chesco Hasta mi pajarito canta ¡Qué grosero! No me haces algo bonito Ahora sabemos, Juanfio, por qué te dejó tu novia Y así lo dejo yo Eso No puedo Soy un hombre casado Este es un reto, hermano Para que te consabres De ahí que darle un beso a Cassandra Porque Cassandra es de una gran trayectoria Pero no es correcto Dime qué ha hecho Cassandra Ella fue conductora de Un poncho Estuve participando en un reality Y lo gané En mitad y mitad Ah, cuando querían con poncho O con quién No, ella Ella es de una gran trayectoria Ella es de una gran trayectoria